Hoy hace mucho calor, así que si me veis más calladito, no se asuste, es solo que hace mucho calor, ¿vale? Ahora, ¿dónde mierda estoy? ¿Qué pretendía yo hacer, vienen aquí? Joder, buenos días, madre mía, el oeste, ha sacado la pistola en plan... Disparito rápido. Tengo que ir a las ratas, vale, a las ratas no voy por aquí. Te has adelantado incluso al bot. Me oyes bien y tal, ¿no? Yo creo que la configuración estaba bien puesta la última vez. ¿Se te escucha bien? Perfecto. ¡Ole! Gracias, gracias. Bueno, se me debería... en otros momentos del año se me vería mejor porque no haría este solamen a mi espalda, pero bueno. Vamos a ver a las ratas. O sea, a ver a las ratas. Ahí era el principio para... Sí, ya me acuerdo dónde tengo que ir. Tengo que ir a las... A las profundidades. Que me cargué al... Al demonio cabra este tan molesto. El que tiene perretes. Me lo cargué fuera de stream para no aburrir a nadie, la verdad. Porque al final fueron tres intentos, pero podían haber sido doce, muy tranquilamente. Y también me chisqué a Jabel, por el mismo motivo. Porque no supusiera un coñazo para nadie. Hombre, toda la fe... Toda la peña aquí. Es horrible por el espacio, pero con el truco es más fácil. Eh... Uy, uu. Si te refieres a lo de lanzarle granadas por encima de la puerta, no tenía bastantes. Ni el talento para hacerlo. Este soy yo. Muden la vida. La pena es que la siguiente vez que encontremos a esta mujer... Yo creo que la encontramos a ella medio corrupta y todos los demás muertos, ¿no? Era el tema de Dark Souls. Bueno, Dark Souls. Qué historia acaba bien, ¿no? Ninguna. El cuervo le haré oigo por ahí. Hola, amigo. Si te subes hasta las escaleras a la derecha, solo suben los perros. Yo les trabajo esperando. Ah, sí, bueno, eso es el boss operandi normal de cómo se hace el boss. Pero es que, en teoría, desde fuera de la niebla, le puedes tirar bombas incendiarias. Y si apuntas bien, le caen dentro. Y te lo triscas. Claro, lo de subir la escalera y tirarte encima de él, sí, sí, ya. Eso es lo normal. Que bueno, yo esta vez opté por una estrategia aún más cerda, ¿eh? Demasiados kilos de las bombas. ¡Hola, Raquel! ¡Feliz cumpleaños, Raquel! Todos a felicitar a Raquel. Bueno, todos. Solo somos tres personas, incluyendo al streamer. ¡Feliz cumpleaños para Raquel! ¡Para Raquel! ¡Feliz cumpleaños para Raquel! ¡Para Raquel! ¡Feliz cumpleaños para Raquel! ¡Ya vale! ¡Silo! ¡Lisa, hoy es tu cumpleaños! ¡Sé muy feliz, Lisa! ¡Lisa, hoy es tu cumpleaños! ¡Sé muy feliz, Lisa! ¡Lisa, hoy es tu cumpleaños! Es bastante chungo Que yo estoy cantando contigo lo de Lisa Eh, no Ya, ya, ya Eso es lo que dices aquí para hacerte el duro Pero Lisa, hoy es tu cumple Se va a infelicizar Te he hecho de fiebre para celebrar mi cumple Ah, la vacunación He tardado 5 o 6 días en curarme de todos los efectos de la vacuna Pero ya estoy fresco como una rechuga Para que esté haciendo streaming con el calor que hace Estoy bastante fresco Lisa, hoy es tu cumple Ay Vale, chicuelos No molesten ¿Qué tal van esos cascos nuevos, Raquel? ¿Qué tal? ¿Qué frescos tienen que estar, eh? Lisa, hoy es tu cumple Y ya podemos avanzar Vamos a ir a las cloacas, venga Jaja, hijo de puta Lisa, hoy es tu cumple Soy muy feliz Ya podemos jugar al D y D Oh, ya estás libre, 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 libre Pues habrá que mirarlo Oye, oye, perro Perro Gracias Oye, perro 2 Gracias No me han quitado vida ni nada Quitaron el turno de tarde de la fábrica Oh Joder Por falta de gente Por falta de pedidos Porque yo hasta donde sea en la fábrica tuya Lo gordo se pone en Navidad, ¿no? Yo esperando aquí a que metan a Pinhead ¿No lo ha metido ya? Me lo había dicho ya, es que lo metían O igual me dijo que lo iban a meter Y yo lo he soñado Oh, Raquel, gracias Gracias por renovar con tu Prime Está en la... Ah, está en pruebas Vale, vale Vale, vale, vale Vale, saldrá esta gente ¿En algún momento a vacilarme o no? Me salió, salió Solo que yo estaba mirando en Instagram Cha, 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 cha A ver, ahora viene otro perro ¿Verdad? Vale, vino el zombie El Assassin's Creed de mierda este Chicos, se mueran Ninja de mierda Titor Cuchillas Yo hace mucho que no juego al D&D, la verdad Hace... Bastante Un mes o dos Un mes, yo creo En estas casitas no hay nada Mira, ahí estoy yo Así que si jugamos Que podemos jugar los tres, por cierto No me tengan nada de cuenta Aquí era el boss Y aún salen los perros ¡Qué guarrada! Y hay que ir por aquí La segunda vez que lo hice O sea D, 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 D Yo digo D y D O... Vale, es Es Dragon Ball D Ahora En mi mente, ¿vale? Dead by Daylight A ver Por aquí, cuidado D, 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 D Ya sabéis de qué estaba hablando en realidad No seáis mala gente Hace mucho calor Y jugar a Dark Souls es tenso Así que... Tengo que ir por aquí Pero... Hay que ver por dónde se iba Por aquí arriba ¡Mazmorras y mazmorras! ¡Uf! Me gusta como piensas, Raquel Bueno El señor dijo no más Te aplasto la cabeza Las grandes mentes me salen igual Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver ¿Qué hay por aquí? ¡Ah, yes! ¡Yes! Aman of culture Vale, este señor quiere que le compre algo A ver qué vende Muchillo envenenado ¡Uy! La maldición pasajera No es lo que hay que pillar Para ir abajo Sí, ¿no? Ah, sí, 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 sí Cuesta 4.000, ¿eh? ¡Hija de puta! Escucha su ruido al caer Para poner alturas Bueno, gracias Que vale 5.000 la piedra esa Espero que es vacile Evidentemente No voy a ir a ver a los fantasmas Yo también te echo de menos, Raquel No voy a ir a ver a los fantasmas Porque no estoy pa' nada O sea... Pero vamos ¿Ya has tocado la primera cámara? Sí, sí, sí Las gargolas cayeron Vamos Como unas puercas No sé cómo jugar Lo he leído con tu voz y todo Vale, a ver El paisano vendedor Y para la derecha Y para abajo Y para abajo Bueno Y para abajo Y por aquí Esta zona Si me enfado No me culpen Porque Es un poco asco De hecho yo creo que es otra de esas zonas Donde para que vosotros Disfrutéis Mínimamente Me sube brío más Es que si no No se ve un carajo Por aquí vamos a iluminar Este juego de una forma amable Ahora fijo que hay alguien ¡Aquí! Ok Muy bien De todas las veces que he jugado a Dark Souls 1 A medias O entero Solo he estado aquí una vez O sea Una run Quiero decir No me gusta nada esta zona Paisano Sois todos gente muy amable Pero os van a caer unos cholazos aquí Frescos Frescos A ver tú ¿A dónde vas? Uy Os dije Que le quitarais La vara Yo no me lo pasé Solo una vez Yo me lo pasé una vez Porque cuando matas algo al final Te salta el New Game Plus Y me enfadé de no pasarme el DLC Ah y el DLC elegí No pasármelo deliberadamente No quiero enfrentarme a Calamid Vamos Solo con ver lo mal que me pasó en Busca Si Busca y Pogoro a Zinga Lo pasaron mal Yo no quiero saber nada Calamid es opcional Encima Es como el Rey sin nombre A ver amigo ¿Qué tal si... Ups Ahora ya no puedo Por favor Dime que el señor este no sube Se esfumó Hostia que si sube Y no le doy Pero no le ves Lo bastante grande Como para darle Bien ¿no? Bien Ajá ¿Qué pasa? Un sitio estrecho ¿Qué dice? ¿Qué dice persona? Ah Secreto más adelante Siempre sí El secreto de mi muerte Está sonriendo Vale La escuela grande Uy yes Ay hostia Qué susto Oye Gracias por suscribirte Gracias Gracias Mira hijos de puta Mira esos perros Míralos Míralos Buah no Las notificaciones altas horas Sorry Agradecidísimo Este mes Se cena Hoy cenamos familia Con vuestras suscripciones ¡Al piromántico! ¡Al piromántico! ¡Al piromántico! Vale Pero ahora Tengo que volver al Sí Ahora hay que volver al santuario A buscarle Supongo Aquí no me va a enseñar nada No Aquí no me va a enseñar nada Muy majo Lo en piromántico Pero no ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De dónde sales tú? Pero es que ¿De dónde sale este hombre? Si más que otra cosa Es que me da miedo Cuidado Cuidado con arriba Más adelante Ah ya I know Pero no me los marca Toma Toma Ah ¿Qué has pasado hombre? El chiste No me cabe ni la cabeza Cuidado con arriba Joder Tanto que cuidado con arriba Una zona rica Y asquerosa Parece que estás Debajo De una mesa Sí Ah se tiran Mira han decidido Que quieren unirse a la fiesta Falta el teléfono O el correo de alguien En plan de Agréame a Messenger Juanito Juan 62 Barra 3 Arroba Hotmail Punto com Aplastando cabezas Para ti Junto a ti Aplastando cabezas A ver Ah bueno Si bajáis Yo estoy muy contento Si bajáis Y ahí pepo a este Por simpático Toma pepo Por venir a saludar Aplastando cabezas Junto a ti Porque necesito Todas las almas posibles Para mi Hoy mi día comienza Y necesito almas Mi hambre ya aprieta Y soy Infeliz Ya que ha dicho Y soy hueco Dime que Eh Uh ¿Por qué no me gusta eso? Ah Yes Si me gusta Es una hoguera Joder Y como aquí No me fío De ir a estar Poco tiempo Precisamente La voy a avivar Vale Otra humanidad Que consumir Venga Venga Alucinaciones Avivar Por supuesto A partir de que Hoguera te hacía En el teletransporte Porque desde esta Esta creo que no Tienes que matar Los gemelitos Eh No invocar 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 Déjame No Déjame Siempre el puerco Siempre hacer el puerco Te lo da la waifu Del final Cool Cool Time to hacer el puerco Vamos a limpiar esta zona Este buen señorillo Ole Eder de Cutie Pie Si hace esto Es que es un buen jugador Vamos Cutie Pie Quiero que Cutie Pie Sepa que disponemos De mi magia Gracias Cutie Pie Vamos a por el boss Cutie Y a por las ratas Y a por todo el mundo Que menudo asco de zona Colega Gracias 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 To lead the way Toma Bien jugado Comentamos La jugada de Cutie Pie Que va por delante Haciéndose todas las ratas Como un maestro Gracias a la buena voluntad De su mandoble Coño La rata Ahí sigue Cutie Pie Liderando La expedición Por las cloacas O como son conocidas Mundialmente Santander Cutie Pie Que Ay Ay que la liamos Cutie Pie A ver Vamos a entendernos Vamos a entendernos Que soy muy grande Gracias Cutie Pie Vamos allá Eres un chaval Súper majo Vamos a por la rata Ah que ya es el boss Esto Hostia Pepo Vale Que ya estamos A por el boss Que tiene Que está ahí abajo El asqueroso de él El boss Al que Muska Llamaba el chiste No puedo jugar a esto Sin acordarme de Muska No puedo Titanita Girl Un clásico La Titanita Girl Ha sido Cutie Pie No os creáis que he sido yo Me vaya yo por aquí Estás diciéndome Yo Primero No sé Se me voy a slayer Si yo te sigo Te sigo a todas partes Tú vete por la rata Le he metido una buena cholonga A Cutie Pie La rata No desmenecerá la rata Me estás vacilando Ah es verdad Ole Casi lo hago mal Risas pocas Es un gran guía Es un gran guía Cutie Pie Vamos a hacer que esto sea Un alto troleo Es un gran guía Yo creo que esto es Esto es volver ¿No? Ah me ha dicho que habrá el atajo Ok El atajo abierto Me estaba esperando Porque es un grande Tú lidera 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 que es lo tuyo Vamos allá Yo solo espero No hacer el ridículo Y en el boss Por favor No Uf Espíritu Lo oscuro Kirk ¿Dónde? No Cutie Pie Ah bueno Qué enemigos tan guays Joder Se ha cargado a Kirk Pues gracias No Los enemigos estos Que te tiran la neblina Los sapetes No eh Eso no Eso está mal Sí ya El troleo Graciosos Me gusta que alguien Me lleve por estas Cuevas Porque Siempre hago un camino Con algún objeto Que yo no conozco Que esta gente sí Mira que puta Vale Vale ¿Cómo que? No ¡Eh! Qué asco De juego Estoy jugando Tuvo que pasar Sí, sí Tenía que pasar Que ya Que sé lo que pasa Que sé lo que pasa Joder El peñazo Ahora Me acaba de joder La partida Me tengo que salir Hasta arriba Comprar la piedra Si es que me llega El dinero Buah La liada Tú Yo no creo Que lo vaya a conseguir Has puesto Arriba Arriba Potter Y Hermione Danger Aquí está El piromántico Ok Me tengo que tirar A la piscina En serio Que no me hace Ninguna gracia Ahora Tirarme Buenísimo 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 Gracias ¿Ese no me ha atacado? Pues mira Fiesta suprema El camisero ya no spamea De nuevo No hay un frasco De estos Cocinándose Habrá poca broma Con esta gente Ahora que estoy en la mierda Vale Creo que lo perseguimos Que pesadilla Con lo bien que íbamos Cutie Pie Y yo Y me como la zapada Cago en la puta De oros Vale Aquí Deberían Te voy a poder Comprarlo 6k Tengo 984 almas ¿Me puedes buscar En google Donde más puedo Quitarme la maldición Por favor Sin que me cueste 6000 almas A ver Sin almas Sé que hay alguien Creo que es donde La primera campana Igual que te lo perdonan Genial Sí, pero A cambio de cuánta humanidad Me lo perdona Una loco Bueno, bueno Bastante bien Tampoco es un banco Bueno, no soy yo Un banco El piromántico ¿Dónde está? A ver si podemos Aprender su piromalcia Aquí está Buen 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 Ya le he dicho que sí. Vale. Vale. Ok. A ver cómo me la equipo ahora. En la hoguera, ¿no? En la hoguera, sí. ¿Dónde el escudo era? No. A ver. Ah, sí. Pues sí, sí. Pero tendría que equiparme la magia. O ya va equipada... Ah, que es solo simplemente la mano. Vale, no me acordaba para nada. Bueno. Ahora hay que dar un piguazo. Ah, bueno, no el ascensor. Vale, vale, vale. ¿Dónde tengo el ascensor ahora? Que yo me acuerdo. Vale. Eh, vale. Pero si tengo la llama, ¿cómo le meto las piromancias? Bueno, es que no me acuerdo de nada de las piromancias. Por mí lo daba, por hecho, como en Dark Souls 3, que te las daban todo junto. Tienes que esperar porque esto me dice que ha sido muy rápido. Ok, ok. No hay problema. Creo que él te las vende si no encontrándolos. Yo creo que había que encontrarlas en Dark Souls 1. A ver, o que me las venda. Pero si no, como estoy tan, tan pobre. Por favor, que nadie me haga violencia. Voy a matar a estos gilis, que son sencillotes. Y dan bastantes almas. Ah, que de una intensa ya está. Bueno, bien. Y yo spameándolo. Como la rica rata que soy. Ve cómo va la columna, ¿eh? Sucio. Vale. Unas almas. Vamos a ir para arriba. Hostia, que ahora cuidado, ¿eh? Ahora cuidado. Ahora cuidado. Aquí. Que con poca vida aquí me puedo hacer una fiesta muy, muy rica. Y nada caribeña. Vale, venga, venga. Puta madre. Joder, la cámara en Dark Souls, ¿eh? Joder. Yo ya quería una tarde tranquila en las profundidades. La cámara gestiona muy mal los sitios estrechos en este juego. Muy, muy mal. Y bueno, ya si hablamos de que Dark Souls 1 tiene unos controles un poco... Como para que merezca un remake. Pues ya es otro tema. Pero yo estoy a favor del remake de Dark Souls 1. Que Blue Point le haga también el remake, por favor. Como a Demons. Y que sea un juego fresquísimo. Pero con el ambiente, mundo y lore de este juego. A ver tú. Menos mal que no le maté. ¿No lo hicieron ya? ¿O solo es HD? Solo es HD. Esto. Esto que estoy jugando yo es el remaster, ¿eh? O sea... Corrigieron los frames y... Y ya. Y updatearon las texturas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Y claro. Espero, espero. Igual tengo que irme a su pacto. Ah, que me la vende, pero... A mitad de precio. No, no, me lo vende. Pero claro, a 3.000 almas. En vez de a... A tal. Bien. Al menos este me la vende a 3.000. Y no a 6.000. Gracias, al lado. ¡Que ya, que ya! Que te caes la boca. Bien. Esta soy... Totalmente disléxico, ¿eh? A ver, voy a ver si el de las primarcias me la vende la primera. Esfera de fuego. 8.000 almas. Tristemente, hoy soy una... Una persina bastante dilexica. Pero me saluda. Oye, persina. El alma de la mariposa me la como, ¿no? Si me la voy a comer. Mira, antes de que respondas. Ahora, adiós. Buah, por esta mierda de... De almas me la tenía que haber comido antes. Me dio vergüenza. Vamos a volverlo a intentar. La cloacación. Pobre cutie. Ven a morir. Pero le quitar la lesión se gasta, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, que se gasta. Te va a dar shows algo. La vara. Os dije que le quitarais la vara. No vas a privar a un anciano de su apoyo, ¿verdad? Joder, con el yermo del guerrero de hueco de los cojones. De verdad. De verdad, Dark Souls, ¿eh? De verdad, ¿eh? A ver. No dropea humanidad. No dropea humanidad. Lo bueno es que ya tengo una humanidad. En la recámara. Estúpida alergia. Tú lo vendes un poco caro, ¿eh? Hijo de puta. 6.000, dice. Hijo de puta. A ver. Que me han hablado. Hostia, que me han hablado mucho. Ah, vale, nada. Lo puedo mirar luego. Abajo. Hop, hop. Ya que estoy aquí voy a ir por un objeto que hay aquí a la derecha. Y que estos señores custodian. Sí, sí, cuírate, cuírate. Ve a cuánto te ha servido. Útil. Ha sido útil eso para ti. Vale. Vale, acta es. Cómo no. Sonido de perros. A ver, amigos. Ah, que aquí no hay nada. Que no hay nada. Que no es por donde yo creía que estaba el objeto. Ah, no os lo he acogido. Vale, no he hecho ni he dicho nada. A vuestros ojos me he venido aquí directamente y no ha pasado nada. Es pelear, moos. Oye, lo del fueguito os lo podéis guardar, eh. Gracias. No, hombre. A menos la hoguera ya está avivada y tal. Y no hay que esforzarse más. Ni hay que sufrir más. Me da mucha ilusión poder volver a invocar al mismo señor. Pero sé que es poco probable. Por aquí la hoguerita. Por aquí la hoguerita. Resucitón. Resucitón. Oh, oh, oh. Bueno. Joey of Kalim. Joey de Kalim. Supongo que me tendrá que servir. No es cutie pie. Pero será mi amigo en este momento. No es cutie pie. Ole. Si no te vuelve a maldecir. Todo bien. Sí, en principio. Sí. No, no Ahora vas a bajar tuyo, güey El primero No, espera Bueno Yo te sigo, pero el atajo yo creo que está desbloqueado Aquí hay un simpático Gracias, güey El invocador ya no está Lo voy a comprobar, eh ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Joder, los controles ¡Joder! Nada Vámonos Putísima madre Se matió por aquí, ¿no? Me estáis liando de una forma con las catacumbas de mierda La rata mayor ya está ¿No te imaginas que es porque esta señora me hubiera ido delante y me hubiera bloqueado y caído? Me hubiera hecho muy poca risa ¿Dónde quieres ir tú? ¿Dónde quieres ir tú? Eh, amigo Pero que el boss está por el otro lado Que no pienso, a ver, que no pienso ir por aquí Que avances A ver, que aquí la jodimos, eh Mírale como lucha por mí Mis almas ¡Mis almas! Ahí, ahí se lió Ha desaparecido Bueno, tengo 30.000, eh Yo no bajo hasta que el wii wii no se disipe De verdad, como que hay algún monstruo de estos Es que cero risa, eh Ojo de la muerte Sí, hombre, sí ¿Dónde está el tonto? ¿Hola? ¿Colega? Ah Gracias a ello Me da bastante igual habernos dejado ese objeto Joey y yo Iremos a por el boss Al lío Eh Cerrado Qué raro Ah, hola No te he visto aquí Sutil, la resina de piedra dorada Hostia, toda esta ropa Ese no es el boss Creo Hostia La chaqueta esta es muy puta madre El yelmo, bueno Lo voy a comprar igual también Pues no sé si este era el boss, eh No sé qué decirte Cabin Benzema, ¿dónde estás? No se habrá muerto A ver, no sé Invocación Hacer la rata total Eso leer Toda la rata Todo el poder de rata A ver, ¿cuál era? Este ¿Puedo llevarla y rodar? ¿Puedo llevarla y rodar? Muy bien Espectacular Mucho mejor también Bueno, no pasa nada Yo su leer la quiero siempre No me deja saltarlo Porque como estoy jugándolo en Steam por primera vez Creo que es mi primera partida Y no me deja No, no me deja El diseño del boss sí Es muy guay Pero Solo estéticamente Ahora es cuando me mata Wow El rango Ey A este dicho Había que cortarle la cola, ¿no? Soler Si se le cortó la cola Sé que me da Jugosidades Ahí va Ahí está Gracias Ay, pobre Ahora Mira cómo tira su colita La que no tiene Fuck Let's go Soler murió No puede ser Como están Y hasta aquí llega La historia de Soler No puede ser No puede ser Que haya perdido Soler Ahí Justo en este No, hombre Soler En este No Lo malo es que de aquí Nunca sé a donde tengo que ir Has matado al Si no Por aquí No No Joder Mira que palmarla Contra el boss Más chorra Realmente en las cloacas Ya no hay nada que hacer ¿No? Pues estoy yo muy loco Ya estarían, ¿no? No, doné Y pa' casa Bajar a la ciudad De pocha Pero por aquí Se baja a la ciudad Infestada No, ¿no? Es por la Vía Vía Dragón Ahora aquí Tengo que tirar De hueso Regreso Quiero ser Paballa Pero tenías la niebla Antes Ah Ah, es verdad Coño Es verdad Pero yo no quiero hacer eso No quiero hacer eso Voy a ir a donde la hidra Voy a intentar cascarme la hidra Dos niveles solo Joder Estem Ah Eh Aunque lo aguante más de 20 Ya me parece un poco locura subirlo Bueno, ahora con esta armadura voy muy muy bien Yo no sabía ni que existía esta armadura Porque siempre iba por el boss a saco Nunca hacía caso del buen NPC Este juego de las armadura sirve para algo no cómodo a los otros Bueno, sí que sirven Aunque son más estéticas que otra cosa Pero sí sirven No ayudan tanto como aquí Podemos decir ¡Ey! Muérete, ¿no? Aquí es que una armadura o otra cambia mucho el juego Y al personaje En los 3 sí que es un poco cierto que no tanto Que no son para tanto Pero hay alguna que otra yo considero que sí que es game changing, ¿eh? A ver, por ejemplo, la del gordo con las alitas Uf, siempre me vieron muy muy bien ¡Hostias! ¡Pacos! Comportarse Estad tiene sí Pero el poison lo que se diga estaba en la puta Vale Desde aquí Ahora aquí Hola, cariño Me dice Que cuesta 4.000 almas Pues espero que cuesta 500 Ah Ahí sí 4.000 Que está en línea Siempre pensando que la de arriba El todo vale ok Vale El camino más rápido para ir a la hidra Es Havel Suerte Que alguien lo mató ya Nada de humanidad Nada Ok Vale Claro Vale, hasta luego El lagranasco había que dárselo al herrero, ¿no? Sí, yo creo que sí Aquí no está el puto tonto Porque lo matamos como debe matarse Vale Vamos a llamar un momento al herrero Ascensor Hola, Peña Vamos a llamar un momento al herrero Ok, Key Vamos a matar los facilotes Ahora me dan menos almas Ah, no Ya me ha dado bien de almas, sí, señor Mira qué buena, ¿eh? Mira Por fin Joder Que quiero esto que has dejado aquí No sé para qué lo quiero, pero lo quiero A ver Si así se me ve mejor Si así se me ve mejor Pero yo me quedo ciego Dios La lamparita Bueno Algo se me ve Vale Vale, eso no está abierto todavía Sí Sí Esto es un salado Me aporta el arma ¿Dónde está? ¿Nos sale mi piñón? No No, no sale Es raro La porra esta que llevo La maza No sale No sale en la lista Aquí sale El garrote reforzado A más cinco ¿Se puede bajar por aquí? Sí se puede bajar por aquí A la hidra Bien, bien Igual ya empiezo a necesitar Titanilla Titanilla Titanita centellante O cosas así Para mejorarla Y no me apetece Mejorar tanto Quiero mejorar El gran garrote Pero hasta que no lleguemos A la ciudad infestada Nada de nada Y no voy a hacer Una speedrun Para cogerlo Eso lo hice en mi partida En play 4 Con un colega Me fue guiando Esquina por esquina Para todos los bichos Y a por el gran garrote Y bueno Le hicimos así Un aplastamiento craneal Que flipas Fueron como cinco golpes Con el gran garrote Claro, 28 de fuerza mínimo Y toda la pesca Puedes hacer lo mismo Con la espada de Nito Bueno ya Pero para llegar a Nito También aún me queda Aparte ese bicho También me da una pereza Terrible Ese invoco fijo Fijo, fijo Modo rata A tope Cero sufrimiento Aquí queremos Diversión No hay nada peor Que un streaming En el que el streamer No hace más que Atascarse Y ofuscarse Y enfadarse Y ver lo mismo 70 veces No, gracias Es decir Saltarme los Voces conflictivos Fuera de cámara La gente lo hace Nada más empezar Bueno ya Irme Espirra en total A por un arma No hay una buena También en el cementerio Ahora nada más empezar Una decente Vamos No buena Decente Puedes ir corriendo Entra la tumba Que te lleva A su pacto A estos Bichos La magia Les hace risa Ay mira Y me he quedado Arriba Que beneficioso Para mi Si tuviera un arma Larga Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Ah no Mírame Venga todo esto La muerte por pacificación No la puse En el En el stream Son 14 A ver cuánto pueda Vamos a ver Si no me atacan Son 14 Ya está No sé No sé cómo No he muerto Ahí ¿Qué pasa aquí? Ah Es una de esas zonas De puto amo Hostia Mírale Gire one and one One and one Mi web Creo que me estoy arriesgando demasiado A que vuelvo a pasar lo mismo Así que ¿Por qué se empecinan en ir para allá? No debería hacer esto Porque estoy gastando mis tiros de lejos Con quien no debería Ahí pensé que se me iba a tirar para atrás En plan darse los dos Vale Aquí hay otro chalao Va por él Cojones 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 Yo sé que hay alguna posición segura Para dispararle A la A A la hidra Con arco O algo así Que ya vale Con el rango Cojones El rango infinito ¿Qué te pasa? ¿Pero qué me estás container, hombre? ¿Pero qué pasa? ¿Que no me estás dando y me das? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, no, hombre Me está vacilando ¿Pero qué te vas a tu casa a vacilarme? Me voy Me voy Me voy Me voy Me va a matar La bromita de la hidra, eh Ya estuvo bien Cojones Su puta madre La broma es aquí Es que además No me está dando Y de repente El muñeco ¡Oh! 70% de vida menos Es como Va muy bien Ah, no, espera Si yo no quería No quería venir aquí 15 Esto ha sido Estos Dark Souls Se ha matado Un escalón Espectacular Se acaba matando El escalón Yo es que no me lo puedo creer En fin Así como muchas veces Este juego te aventura Que explores y tal Es como que a veces Te invita a que te vayas En plan Hoy te voy a tocar los cojones Quiero que te pides Que te rindas Toca cojones De mierda Ahí están mis almas Sí, ya las veo De aquí a aquí ¿Eh? Han sufrido daño Y se ha matado Pero esto es increíble Esas botas Si no te sujetas También el tobillo No necesito zapatos De baloncesto Ahora el peñazo A despejar Tras la zona Ah, nadie ha sufrido En años Muy bien Ahí sí Eso ya me gusta más Gracias Hydra Chetalita azul Chetalita azul Y Y Venga chicos A ver si puedo ponerme el arco Cago en su puta madre De verdad que estoy detrás de la piedra Que parte de que estoy detrás de la piedra No lo entiendes A ver Por favor No puedo usar regular eficacia Genial A ver por qué no Si te acercas Te ataca cuerpo a cuerpo Ya Pero es que antes me ha acercado Y no me ha atacado Mira, mira como me da Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Me cubra con lo que me cubra Si, ya se lo de la caída Si, lo se, lo se Pero es que me va Me va a hacer un hijo Aquí era la pose guarra No le llegan los hechizos Bueno Hola ¿Qué ha pasado ahí? A ver Si a Dramon Por favor No le llegan los hechizos Ah A ver Por favor La broma Pues nada No me considero interesante Me ha pellizcado el culito Ahí ¡Mierda! Mierda Mierda Dos Ahí le he dado 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 Ahí no Ahí no Ahí sí Ahí no Vamos, Hidra, de mierda Voy a vengar lo que le hiciste a Hércules Y una más Atácame Ahí Va, está bugueadísima Está bugue, sí Esto no me gusta Vamos a intentar moverla para acá Venga Bueno Qué bien El bugazo Yo no voy a estar ahí a pegarte Así que vienes tú Ah, muy bien Ahora sí consigo que se ponga adelante Nada Oye, ahí le he dado un poco Que no, que no, que no puedo darle colgarrote Ahí está Ahí está Estaba el truco Tenía que ser un complejo baile de precisión Bueno, yo no sé si sé más que tú Ahora yo sé que por aquí Hay una escalera Hacia Dragonlandia Pero eso ya por hoy No va a ser Vamos a volver Vamos a volver hacia arriba Y hasta las nueve pues farmearé un ratín Ahora ya no he dejado el que valga Así que Por aquí podemos atajar tranquilamente Luego hay otra hidra Donde hay un árbol hueco Pero Pero esa todavía no me Vamos No me preocupa Ni de lejos Bastante Que hoy en Hora y media He hecho He hecho las catacumbas Uy, hola ¿A ti dónde espera yo aquí? ¿Dónde estoy? Ah, coño Claro Voy a cerrar las nueve, sí Porque tengo que sacar al perrillo a pasear Si no Estaría un ratillo más Pero sí Tengo que ir Teniendo el área de persona normal Además mañana trabajo presencial Así que tengo que levantarme un poco antes Voy a cerrar a las nueve Así que si quieres quedarte conmigo Diez minutillos más Pues quédate Si no Justo Yo estoy de vacaciones Ja, ja, ja Qué cabrón Uy Vaya diferencia Eh, caballerito Mierda Ay, Dios ¿Quién te ha visto y quién te ve? A ver, estos pacos aquí Cuidado Mañana haré seguramente más souls Un poco antes A menos que haga tremendo calor Me pongo tremendo calor A las seis aquí no se puede estar Pero bueno Ya lo anunciaré por Instagram y Twitter Aprovechemos para verme Aprovecharé para verme tercera de Hellraiser Yo solo he visto la primera Y no me entusiasmo Así que Bueno, hace poco vi por primera vez en mi vida La matanza de Texas La original Qué película más mala Me cago en mi puta madre Un sinsentido Pero bueno Lo bueno es que luego en esa época Sacaron terror de verdad Como alien Que ya eso ya Este ha aguantado mi manporrazo Pero de qué va este señor Aún no me he visto la 1 y la 2 A ver, alien Supongo también como Dark Souls 1, ¿no? Hay que comprender que Aunque parezca que no Es la primera película de terror de monstruos De la puta historia Con la voluntad de serlo Si no contamos Frankenstein y tal Porque Frankenstein era un melodrama Y no un peli de monstruos No un monster movie Y alien No nos olvidemos que es del 71 O así Es que La matanza de Texas No es terror como tal No, es una basura La matanza de Texas Es el absurdo Es la risa Maltratar menos válidos Y ya está 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 Dito Maltratar menos válidos Y ya está Y ya está Y ya está Mad多少 Y ya está Y ya está Llegamos Necesito otras 12.000 para subir Voy a sacarme un poquito más Ahora vamos a ir a poner farmeo fácil aquí arriba El dragón siempre se enfada y viene por aquí Así que a limpiar Tranqui dragón hombre Tranqui Aquí cuidado con esta peña Dale, abajo ¿Le has cortado la cola del dragón? No, no me interesa la cola del dragón La espada del dragón es de cristal vamos Se rompe con mirarla Quiero ver si está aquí este señor Que no sé si me estoy tirando el pisto Veniendo por él pero vamos Ya le he vencido una vez Y para el tiempo que tengo Voy con lo que te doy Mira voy a descansar en esta oveja Por si me matas el colega Tú no pero Muerte Tú, tú, tú El de aquí Jo, no respawnea Yo que quería Querían más fáciles Uy, me ha tirado algo Ah, la espada larga Buah, qué buenos somos los dos Amigo Gran cámara Siempre Uno para ti Y otro para ti A ver chicos Asomarse Venga, venga Tengo disparos de sobra Para todos Y tú que estás aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Hola? Joder Ahora vamos a bajar por ascensor Y ya vamos a acabar Por hoy Tengo una pinta de sadomasoquista La verdad Soy un poco boldo ahora mismo ¿Cómo puedo enseñar algo interesante? A ver Aparte de darme el ore que no quiero Controlar caída Ahora va a bajar ¿Cuál tengo yo? ¿Cuál tengo yo? Mejora, eh Simpático Me hagas de matarle a este señor siempre De hecho, mira, sí Vamos a hacer un combate con este hombre Que lo tengo yo Controlar caída ¿ PAC? ¿Qué? Vamos a hacer un combate con este hombre No voy a darme un pedazo No 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 hombre que está en la espalda qué tal está esa espalda no tú sabes así que hasta aquí llegamos un placer tener a todos por aquí y las nuevas en las las subs que gracias a todos porque así podré comer hoy así que espero que mañana más y si no pues que tengáis buena semana